Amigos, mejoramos el título nuestro en Anime Punch, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos. Estamos amigos en Anime Punch, como sabemos, actualizó una mini actualización bastante buena, en el cual como pueden ver es algo diferente, por si alguna vez no entró hoy, tenemos lo que es un lobby, en el cual acá es como algo más difícil, digamos, más difícil en el sentido de que tenemos las raids y tenemos lo que es la invasión, Invasión Ship, pero más difícil, si digamos, tenés que tener más power, obviamente te va a dar más cosas, vas a poder conseguir los martillos y demás, que esto es lo que te pide para poder conseguir más títulos y demás. Lo que vamos a hacer hoy amigos es mejorar lo que es nuestro título, tenemos lo que es el raro, la idea es conseguir lo que es el Sorcerer por lo menos, ¿sí? Tenemos cuantos, 11 tiros, vamos a tirar ahora, a ver que sale, Slasher, a ver, por 2 energía, ojo amigos, Slasher por 2 energía, por lo menos conseguir, eh, bueno, Ninja, al lado del Sea Conker, eh, pirate, la idea amigos es conseguir, bueno, si me sale amigos el Sea Conker, yo te digo que, de acá te digo que me voy, eh, a ver, eh, bueno, mira, Sorcerer, la idea es conseguir legendario, ¿sí? Eh, buah, 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 a ver, otro, eh, Ninja, va a estar difícil al mismo momento, que lo que es el Sea Conker o el legendario, pero, ojo, Sorcerer, lo vamos a intentar, eh, Ninja, bien, con respecto amigos a lo que es el Haki, tenemos lo que es el, el, por 4 daños, ¿sí? Yo calculo que el White te da por 4 de energía, lo vamos amigos a dejar así, y con respecto a las frutas, hemos conseguido, amigos, he conseguido, la fruta Magma, ¿sí? que te da por 4 de energía, bien, lo bueno de esto, amigos, que podes tirar, y, bueno, digamos, te, no, no la perdés, ¿sí? Igual, lo mínimo, después de tocar, cuaque, después tenés la Ice, y las nuevas, que la rumble, y la otra, mirá, me tocó la Ice, que no la tenía, amigos, me acaba de tocar la Ice, y no la tenía, ¿la Ice que te da? Por 4 daño, bueno, amigos, esto va a ser un montón, eh, por 4 daño, después tenés la Bari, y la rumble, Amigos, excelente, la rumble no sé lo que voy a hacer, eh, por 8, qué sé yo, pero bueno, vamos, amigos, a seguir, eh, me tocó daño, bien, esto me sirve un montón, eh, la cuaque de vuelta, excelente, me quedan algunos tiros, cuaque, lo bueno, amigos, es que la mínima de la cuaque, y que la cuaque, más que nada, es, no es mala, en el sentido de que te da energía, por lo menos, ¿sí? Cuaque y ya está, bien, y después tenemos lo que son los Star Converter, que acá vas a poder convertir las frutas, ¿sí? De, como una rara, de rara, épica, épica, legendaria, legendaria, mítica, mítica, secreta, sirve un montón, sirve un montón, así que, me voy a equipar la Ice para más daño, eh, tengo equipado lo que es el daño, tengo equipado lo que es la fruta de daño, bien, eh, estamos ready, eh, amigos, estamos ready como para poder, bueno, es que, amigos, tengo lo que es el Haki legendario, eh, el tema que no se te guarda, porque si no, eh, iría por un, no, pero tengo por cuatro daños, está bien, iríamos por otro, pero bueno, por ahora, amigos, está muy bien, lo que vamos a hacer es conseguir el título, ¿sí? Mejorarlo, porque, como bien, amigos, me salió uno malísimo, pero, antes de eso, estamos usando lo que quiero, eh, a ver si puedo hacer Shiny, lo que es otro mítico, tengo alguno más, este, bien, nice, ahí va, otro mítico hecho, vamos a lo que es la invasión, ¿sí? En la invasión vas a poder conseguir lo que son los martillos y demás para poder conseguir las cosas, ¿sí? ves, martillos, pescaditos, vas a conseguir un montón de todo, entonces, bueno, vamos a hacer, y aparte tenemos mucho daño, ¿sí? eh, así que, bueno, es un poquito más fácil, tenemos, eh, las magmas, me faltan la rumble y las nuevas, me faltan las nuevas, pero bueno, vamos a intentar conseguirla, no tengo poción de daño, así que, F en el chat, si no, conseguiría, bueno, eh, de martillo te dan siempre uno, lápiz te va a dar uno, pero, de las plantitas te va a dar tres, eh, de lo que son las, eh, ¿cómo se llama? las estrellas, las frutas, no sé cómo llaman, amigos, te va a dar seis, de cada uno, ¿sí? así que, bueno, hacemos mucho daño, amigos, obviamente, porque, tenemos, martillo, bien, eso, no, lápiz, necesitamos, el martillo de un montón, eh, necesitamos el lápiz, amigos, quiero mejorar lo que es pescados, quiero, amigos, mejorar lo que es el, el título, amigos, 6, 6, ¿cuándo tenemos ya? tenemos otro shiny, eh, 18, bueno, 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 bien, eh, lápizito me sirve, igual lo que vamos a hacer un montón, eh, de última, hasta que matemos de una, lo bueno de esto es que agarras y salís de entrada de vuelta, ¿sí? entonces, es como, Infinity, ¿sí? Tuki, ahí ya no maté una, pero, me tocó, alguna cosita más, un lápiz, bien, yo lo que hago es esto, ¿ves? salgo, y voy de vuelta, ¿sí? no importa, todavía las llaves son infinitas, no, infinita no, pero tengo un montón, voy dentro, ¿sí? no, no, no pierdo el tiempo matando, no pierdo el tiempo matando, no sé si hay archivos nuevos, eh, con respecto a este chip, ¿hay archivos nuevos? no sé, tengo, ¿cuántos lápices? eh, eh, tres, tres pencil, lapiceras, bien, volvemos, ¿ves? yo lo que digo es eso, no se queden matando, si ven que no lo matan de una, salgan, entran de vuelta, amigos, o de dos golpes, o de dos golpes, no se queden ahí, intentando, ¿viste? porque, a veces se pone complicado, y pierden tiempo, chavecita, tengo un montón, ¿ves? ya ves, de raíz, mirá, invasión, ¿qué? tengo 269, es una locura, voy a hacer un montón, eh, bueno, es que ahora me están tomando muchos lápices, muchos lápices, amigos, excedentes, ya sabés, suscríbete, dale like si querés, si no, le voy a agarrar a las 3 de la mañana, el cuco, bien, eh, ¿cuántos tengo? de los 56, eh, y, ah, para las frutas, ¿no? o para qué, así, para las frutas, ahora intentamos, igual, seguimos intentando después alguna frutita nueva, y bueno, después pescadito tengo un montón, amigos, ¿pescado tengo cuánto? 144, el tema que no sé, tengo el legendario, eso es complicado, había conseguido, eso es complicado, último, amigos, y reiniciamos, tuqui, bien, reiniciamos, amigos, porque ya, no es en un golpe, entonces, no me interesa, y hacemos así, lo bueno de esto que se puede hacer, autorraide, se puede hacer autorraide, amigos, con esto, después vamos a hacer un video con auto, perdón, autoinvasión, se llama, autoinvasión, hacemos y, te fulpicas, empieza, y, ¿cuánto tenemos? 10, a ver, tuqui, tuqui, ahí va, ahí va, bien, yo te digo que con un legendario iríamos bien, pero vas a ver si, hay que ver que, si, que te da, ¿no? el legendario, otro lápiz, martillito, martillito, tengo un montón, eh, otro lápiz, tenemos, ¿cuántos ya? 12, bien, 12 lápices, me sirve, el que yo tengo, da daño, ¿no? el, como llaman, el minky, las orejitas, da daño, ¿no? o que da, ahora lo vamos a revisar, eh, todo, si, 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 si es daño, si, si es daño, lo sacamos, o da energía, da, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo si da energía o daño, bueno, a ver, eh, intentamos, a ver que podemos conseguir, bien, a ver, títulos, para primas vamos a ver las frutas, frutas, 80, tengo para 10, eh, quake, quake, quakeity, magma, me tocó de vuelta la magma, eh, me tocó de vuelta la magma, de 14, la quake, a ver, quake, quake, va, amigos, dale, dame la rumble, ice, bueno, ahora te toca muy fácil, eh, esta, mira, la rumble de 5%, no está nada mal, eh, la de 5% no estaría nada mal, amigos, eh, magma frutas, bueno, amigos, ahora, 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 nunca te toca la magma, y ahora te toca magma seguidardo, a ver, último tiro, ice frutas, títulos, a ver, ninja, amigo, por favor, a ver, bueno, a ver, en el medio, 4 gemas, al lado de los sea conquer, amigo, ay, dame un legendario, por favor, mirá, por donde energía, el lasher no está nada mal, eh, mirá la cantidad, dame un legendario, amigo, el lasher, no puede ser, no puede ser, amigo, no puede ser, eh, hago una masa, no puede ser, no puede ser, ahí, eh, ahí, amigos, eh, estuvimos ahí, eh, 40 hammer tengo, es que tiraría por el mítico, me tiraría por el mítico, el tema es que está complicado, a ver, últimas, 3 tiradas, 4 tiradas, 5 tiradas, a ver, quiero, amigos, quiero el legendario, por lo menos, queremos el legendario, por lo menos, pirate, bueno, me quedo con el lasher, me quedo con el de energía, me quedo con el de energía, amigos, si, si, porque si no, va a ser una locura, a ver, 2 tiros, cuaque, y, DORI, amigos, me chocó la DORI, increíble, amigos, si, si, en el chat, amigos, si, si, en el chat, me tocó, BARI, si, si, eh, bueno, no, no, no pudimos mejorar, no pudimos mejorar lo que es el título, pero mejoramos lo de la fruta, amigos, me falta la rumble, espero que te haya gustado lo que es el video, lo creo mucho, adiós, guapos,